Estamos muy bien ¡Muy bien, mi amor! ¡Muy bien, mi amor! ¡Pasa! ¡Yeah, ya! ¡Ya, ya! Yeah, I'm here, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, nice, yeah, oh yeah, it's just the chickens, yeah, yeah. Yeah, it's not a bummer. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah. Oh, we go inside. Oh, yeah. Hello. Oh, yeah. Yeah. Oh, 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 yeah. ¡Suscríbete! 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 Shasha 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 Oh dear Ha 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 home Ops, esa esa, oh hey, esa esa, esa esa Mira, mira ¡Gracias! 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 ¡Nos, eh Milo! ¡Ah! ¡Eh, mira! ¡Ah! 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 ¡Yeah! ¡Eh! ¡Ah! 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 Seja Casasasasasasasá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!